Bardock Bardock, Wabedakuha, fue un Saiyajin de clase baja y el jefe del escuadrón Bardock. Fue el esposo de Gimi y el padre de Goku y Raditz. Apariencia Bardock es muy parecido a Goku, siendo una de las diferencias que Bardock posee una cicatriz en su rostro. Viste de negro y lleva la armadura de combate Saiyajin de color verde y utiliza un scooter color verde en su ojo izquierdo. Más tarde utilizaría un pañuelo, el cual se teñiría de rojo luego de empaparse de sangre de Toga. El diseño original de Katsuyoshi Nakatsuru presentaba a Bardock con una cicatriz más larga, su cabello más erizado, su armadura de un héroe más claro, y tenía tres o cuatro aletas en la cintura como parte protectora de la armadura, y unas botas de color rojo. Personalidad Bardock muestra rasgos típicos de la personalidad que caracteriza a los Saiyajins. Es bélico, pero en vez de ser frío y de pensamientos simples, Bardock posee un juicio sereno y una pequeña medida humanidad. Debido a su relación de amistad con sus compañeros, lo que es raro en un Saiyajin, él es adorado mucho entre una pequeña parte de los guerreros de clase baja. Se preocupa mucho por el bienestar de sus compañeros, y se enfureció al verlos muertos en el planeta Mead, particularmente luego de tener su última conversación con Toga. Él es un poco engreído, le encanta pelear, y asesinar a sangre fría. Y a él tiene una personalidad relajada y sin miedo, lo cual demuestra cuando él y su grupo aceptan misiones que desconciertan incluso a los soldados de élite de Frecer, y cuando toma la responsabilidad de enfrentar a Frecer solo. Él es un estratega muy capaz en la batalla, capaz de analizar el momento y sacar ventaja de ella, mostrándolo cuando piensa cómo maniobrar a los hombres de Frecer. Antes de que un guerrero de Kanasa le otorgará el don de tener tremoliciones, Bardock piensa muy poco en sí mismo como padre, por lo general sin reconocer a su hijo recién nacido Kakaroto excepto cuando el niño es tema de conversación de su pelotón, y cuando comienza a experimentar visiones de Kakaroto creciendo. Sin embargo, en Dragon Ball Minus, Bardock muestra una actitud más social, incluso saludando a otros Saiyajins al llegar a su planeta natal. Más tarde, se muestra que Bardock cuida profundamente de su hijo para salvarlo de la destrucción de su planeta, una acción que él dice que realiza debido a que la suavidad de Gine lo contagió un poco. Bardock era famoso por su valentía incluso entre los Saiyajins. Sobre todo mostró su valentía cuando vio a su muerte inminente. En lugar de huir para salar su propia vida, optó por quedarse y luchar hasta la muerte. En el Madden episodio de Bardock, Bardock mantiene ser social, a diferencia de su contraparte del anime, Bardock le dice su nombre a Barry directamente después de que éste le pregunta. Pero también muestra un poco de terquedad, como cuando Barry le ofrece una cesta de comida y él lo niega incluso teniendo hambre, pero pronto Bardock comienza a aceptar la comida de Barry y se vuelve más amigable con el niño. Cuando los habitantes del planeta Planck le agradecen por derrotar a Chiller, Bardock les responde con una sonrisa. Etimología El nombre de Bardock es un juego de palabras con el nombre de una planta, la bardana. Poder Bardock era uno de los guerreros de clase baja más fuerte que existía, pero su poder no era el suficiente para convertirse en un guerrero de clase media. En Bardock, el padre de Goku, cuando Bardock se enfrenta a Crecer y su ejército su poder rondaba por los 10.000, ya que se dice que puede rivalizar con el del rey Vegeta. Es muy poderoso incluso llegando a derrotar a la élite de Godoria, siendo que estaba en desventaja en América. Según Dragon Ball Cardass, el nivel de pelea de Bardock es de unos 9.000, mientras que el de los soldados de Crecer era de unos 10.000. Cuando se transforma en Super Saiyajin base, su poder aumenta considerablemente, derrotando fácilmente a Chiller. Según Dragon Ball Z, Shin Budokai, Ano Terrow, el nivel de pelea de Bardock depende de que lectura tenga en su scooter para determinar su estrategia para tener una lucha eficiente. En un trailer de Dragon Ball Heroes, cuando Bardock es controlado por Mira, su nivel de pelea de 2.000.822.147.055. En el mismo trailer, Goku se abruma por el poder de Bardock, ya que el poder supera incluso el poder de un Super Saiyajin 4. Curiosidades. Según Akira Toriyama el personaje es inventado por Toei 4. Sin embargo, también admitió que él le hizo unos retoques. Se afirma que mantiene la razón cuando se transforma en Ozaru. En sus visiones se mira a frecer en su primera forma frente a Goku, debido a que este no vio a frecer transformado, aunque eso debió ser parte de las premoniciones. En el episodio de Bardock, solo en el OVA, no el manga, Bardock asegura que no le gustan los niños, esto es contradictorio con el maga Dragon Ball Minus, en el cual se muestra que siente cariño por sus dos hijos, debido a que el OVA se realizó antes de Dragon Ball Minus. Bardock es el primer Super Saiyajin cuando se va mil años antes de su batalla con frecer de la historia como se muestra en Dragon Ball Z, episodio de Bardock, dando inicio a la leyenda del Super Saiyajin. Cuando Toriyama menciona que hablara de la madre de Goku se dice que Bardock y Hime se enamoraron salvándole muchas veces este en combate, y mantienen una relación extraña para los Saiyajin. En el flashback de Goku, Tora sigue vivo pero Bardock tiene la cinta roja. En Dragon Ball Xenoverse la Kaioshin del tiempo se mostró muy interesada en Bardock ya que le encantó su aire de hombre malo y incluso preguntó si tenía novia, sin embargo se llevó una detección al saber que hasta tenía una esposa. En Dragon Ball Online, Nihira viaja en el tiempo al pasado, en una línea temporal alternativa, salvando a Bardock de la Supernova de Crecer, convirtiéndolo en Heavy Bardock, uno de sus soldados con ayuda de una máscara. Debido al aniversario número 30 del manga de Akira Toriyama, fue creado una página de conmemoración la cual incluye una línea de tiempo compilando los hechos importantes de la historia de Dragon Ball, donde figura el viaje al pasado de Bardock, a pesar de haber sido inicialmente exclusivo de Loba Episodio de Bardock. Muchas gracias por ver el vídeo, si fue de tu agrado, dale me gusta, compártelo con tus amigos y amigas, recomienda el canal y si aún no estás suscrito al canal hazlo ahora mismo dando clic en el botón rojo de aquí abajo o en el link de la descripción, bueno hasta la próxima cuídense. ¡Suscríbete al canal!